Me llamo Micaela Núñez Lacruz. Soy de Uruguay. Me dedico a la pintura náutica. Por lo general siempre realizo mis obras en el museo. En esta oportunidad estoy presentando toda una serie nueva de Los Varaderos. Es una serie de monocromáticos en blanco y negro. Después tengo toda una parte que da mucho color, que es una salida de regata. Tengo después una serie que está mostrando el Monte Olivia, que me encanta. Pero básicamente lo que me dedico es a una parte deportiva.